Música No hay un secreto de Cuba que no puedas develar en estas 9,4 hectáreas de extensión En sus más de 8 mil tumbas yacen las memorias de una isla herida y curada Es el cementerio patrimonial Santa Ifigenia el museo a cielo abierto de Santiago de Cuba Abrió sus puertas el 22 de abril de 1868 seis meses antes de la guerra de independencia aquella circunstancia casual le convirtió en referente del devenir de las luchas libertarias Fue precisamente el padre de la patria Carlos Manuel de Céspedes uno de los primeros héroes en reposar en la tranquilidad del Campo Santo pero junto a él yacen otras heroínas y héroes Más de 30 generales de las luchas independentistas confluyen en sus pantiones y patios Aquí reposa el escritor del himno nacional de Cuba Entre sus tumbas encuentras las más ilustres mujeres de la nación Sobre todo el sitio se levanta e imponente el mausoleo al héroe nacional de Cuba José Martí En Santa Ifigenia se tienden innumerables crónicas y leyendas pero es también una joya del arte funerario en el país La rica arquitectura de los vivos preserva con diversidad de estilos y formas la memoria de nuestros antepasados Ejércitos de madonas y ángeles velan el descanso eterno de hijos naturales y adoptivos de la ciudad Aquí puedes encontrar la tumba del último médico de Napoleón Bonaparte o la del maestro de Alicia Alonso el gran Nicolai Jaworski Cualquiera podría perderse entre calles en retícula costumbres, símbolos e historias de tantas nacionalidades pero el mundo de los muertos tiene rutas y guías especializadas que te conducen por los misterios del Campo Santo Entre los senderos más interesantes y musicales que puedes visitar está el de los trovadores Resguardar este paisaje funerario es compromiso de la Oficina del Conservador de la Ciudad Su rutina de mantenimiento nos propone un sitio patrimonial y acogedor para los visitantes Hoy el cementerio cuenta con un bosque martiano un nuevo vial que facilita las ceremonias militares así como una de las colecciones mejor preservadas del arte funerario en Cuba Caminar el Campo Santo es un privilegio sobre todo si llegamos hasta este ámbito especial el conjunto revolución Visitantes de la isla y personalidades del mundo buscan a diario este complejo monumental Aquí descansan los mártires del 26 de julio jóvenes caídos en la insurgencia mártires de la lucha clandestina rebeldes de la Sierra Maestra y el Panteón a los Internacionalistas En este sitio de tantas historias encontramos monolítica la tumba del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Cruz Descubrir Meditar Honrar Santa Ifigenia es un ámbito de recogimiento espiritual un monumento de cubanía Le invito a conocer las esencias de Cuba en este altar de la patria que protegen para futuras generaciones la oficina del conservador de la ciudad y los santiagueros Hoy voy a cantarle a la ciudad Hoy voy a jugar a mi deseo Voy a cantarle a lo que veo Para espantar la soledad Hoy voy a cantarle a la ciudad Al colibrí a lo que esperó Voy a cantarle al pregonero Y a poner en juego la verdad Hoy voy a cantarle a lo que ansío A la suerte y al aguerrido Al que espera de su canto alejar En paz el llanto Y otras cosas del destino Y aunque salga malo el vino Cantaré No sé hasta cuándo No sé hasta cuándo